El gerente general del gobierno regional de Ayacucho, Eduardo Huacoto Díaz, se reunió con una comitiva de autoridades y comité de regantes de la cordillera del Razuica, provincia de Huanta, para anunciar el inicio de la construcción de la represa de la laguna de San Antonio, que beneficiará a agricultores y ganaderos de la zona. Huacoto Díaz aseguró que este importante proyecto de riego, buscará potenciar la capacidad productiva y mejorar la calidad de vida de las familias de la zona alta de la provincia de Huanta. Nos hemos reunido con dirigentes de más de 25 comités de regantes de la comisión de Razuica, para ver in situ la laguna de San Antonio. Tenemos el expediente técnico terminado y esperamos que nos entreguen la disponibilidad de terreno para que pronto se haga realidad, porque es una obra emblemática para Huanta. Gracias a la gestión de nuestro gobernador Wilfredo Oscorima, se hará posible esta infraestructura que va a contribuir a la dotación de más agua en beneficio de nuestros hermanos que se dedican a la agricultura y ganadería, enfatizó. Estamos aquí en la laguna de San Antonio, justamente en el Apurras Huílica, acá estamos en esta cordillera maravillosa, emblemática para Huanta. Esta laguna, con estas aguas podemos dar agua a nuestros hermanos de Huanta. Y aquí consumen nuestra población de Huanta, su consumo diario y también para el consumo de riego para nuestros hermanos agricultores y ganaderos que están asentados en la parte baja. Estamos aquí, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en un pasaje hermoso, viendo lo que va a ser esta gran represa que es San Antonio. Que el gobierno regional y por la gestión de nuestro gobernador regional, el señor Wilfredo Oscorima, va a ser posible la construcción de esta infraestructura que va a dar agua, más agua a Huanta y a todos nuestros hermanos que se dedican a la agricultura y a la ganadería. Son dirigentes de los más de 25 o 26 comités de regantes de la comisión de Rasuilca. Y hemos venido caminando, hemos caminado casi una hora en caminata para llegar a este punto. Para ver en situ, tenemos ya el expediente técnico terminado. Estamos solicitando a nuestros hermanos también que nos entreguen al 100% la disponibilidad de terreno para poder iniciar esta obra que pronto va a ser una realidad. Esta obra emblemática para Huanta y para la región de Ayacucho. El gobernador regional, el señor Wilfredo Oscorima, está trabajando arduamente en obras de irrigación, en carreteras, en escuelas, en salud con la construcción de hospitales emblemáticos, en educación con la construcción de importantes infraestructuras emblemáticas en Huanta, Sancos, en Huanta. Aquí en Huanta tenemos la construcción del colegio emblemático María Auxiliadora, el hospital regional aquí en Huanta. Y estas obras de irrigación que son importantes para nuestros hermanos de Huanta, que confíen, que confíen en nuestro gobernador regional, que sigue trabajando, que continúa arduamente día a día con su equipo técnico para que el gobierno regional, a través de su trabajo y a través de su liderazgo, saque adelante la región de Ayacucho. Bueno, para nosotros nos está dejando una alegría, que con la obra se va a iniciar el 2 de septiembre y estamos satisfechos con sus palabras que desde el año pasó, todavía ha quedado esta obra y este año se va a ejecutar, entonces estamos satisfechos con esta obra. Nuestro bastante agradecimiento al gobierno regional, al presidente Huerfeo Skorímac, a sus autoridades, damos un aplauso bastante satisfecho. Gobierno regional de Ancash, mejoramiento de vía en el tramo Huaraz, Paria, Huilcahuayn. Con una inversión de más de 16 millones, avanza una obra fundamental para el mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el tramo Huaraz, Paria, Huilcahuayn. Distrito de Independencia, provincia de Huaraz. Bien, estamos haciendo la supervisión correspondiente en esta obra de Paria Huilcahuayn, la pavimentación, y como podemos ver, ya hemos iniciado ya con el concreto en esta vía. La parte técnica está muy bien conducida, en este caso por el ingeniero residente, la supervisión. Estamos verificando si cumple con todo el equipamiento y la maquinaria correspondiente. En ese sentido, nos alegra que ya hemos empezado a pavimentarlo. Este proyecto abarca un total de 7 kilómetros y busca mejorar significativamente el acceso a diversos lugares turísticos de la región, conocidos por su riqueza cultural y paisajística, además de dar comodidad a los vecinos. Sí, el trabajo que está haciendo el consorcio Vial Antonio es coordinadamente con todas sus autoridades. El compromiso es terminar la obra dentro del plazo, cumpliendo las certificaciones técnicas. Esta obra beneficia a muchos caceríos en este tramo, desde Acovichay hasta Uquia. Los trabajos se están realizando en coordinación con todas las autoridades. Entonces, el compromiso del consorcio Vial Antonio es concluir la obra satisfactoriamente. Esta iniciativa no solo facilitará la movilidad de los residentes locales, sino que también potenciará el turismo, permitiendo a visitantes nacionales e internacionales disfrutar de la belleza natural y el patrimonio histórico de Huaraz, con mayor comodidad y seguridad. Estamos acá avanzando en la progresiva en 1766, ya fue la pavimentación. Somos el consorcio Supervisor, el consorcio Libertad, que está realizando los trabajos en coordinación permanente con el ejecutor, el consorcio Vial Antonio. Se está trabajando en varios tramos. En este caso estamos viendo el tema de pavimentación, paralelamente trabajos de agua, desagüe, conexiones domiciliarias, múltiples intervención, extensión, etc. Entonces, ya estamos viendo el tema de la programación, ya está con un 8% de avance. Y la intención es justamente seguir trabajando en pro del beneficio de la sociedad, en este caso de los pobladores, que ya están viendo cristalizados sus anhelos. En este sector ya se ha terminado con el tema de agua, desagüe, conexiones, por eso está teniendo la pavimentación. Y estamos tratando, obviamente, de poder cumplir con todas las características que está solicitando el hospedio de Petén. ¡Maria Huizarreí, ¡sabos! El gobierno regional Cusco continúa avanzando en la construcción de una nueva infraestructura de la institución educativa número 51014 Romeritos en Huanchac. Esta importante obra beneficiará a más de 7.000 habitantes de la provincia de Cusco. Actualmente nos encontramos en una ejecución física de 33.10% financiero. Estamos pasando ya el 34%. Como podemos ver, están yendo en paralelo la ejecución financiera con la ejecución física, tratando de mantener lo que se viene programado o se tiene programado dentro del expediente técnico. En la actualidad se realizan trabajos de armado de acero, baseado de columnas, baseado de losas aligeradas, el relleno y compactado de material clasificado. El proyecto será entregado en su centenario. Estamos haciendo trabajos de estructuras como son el armado de elementos estructurales como vigas y columnas, armado en acero. Se está realizando el baseado también de concreto, de una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, y encofrado y desencofrado. Eso es netamente estructuras. Ahora, respecto a arquitectura, se está viendo también el avance de asentados de muro, tanto de cabeza como de soga. También se ha iniciado ya con el tarrajeo de cielos rasos, y de derrames en lo que es el primer nivel. Fuera de eso, tenemos partidas complementarias, como son relleno y compactado de toda la infraestructura. Actualmente tenemos siete bloques. Cada bloque alcanza un cuarto nivel. Primaria va a desempeñar sus funciones dentro del primero y segundo nivel, y secundaria va a hacer sus actividades en el tercer y cuarto nivel. El compromiso con nosotros es acabar el colegio para el centenario del Colegio Romeritos, ya que entendemos la envergadura del evento, y estamos trabajando en ese horizonte. Municipalidad de Santa Teresa, mejoramiento de pistas, veredas y ornato público en la vía Malecón. El proyecto tiene como componentes, en primer lugar, mejoramiento de las instalaciones sanitarias, mejoramiento de las instalaciones eléctricas. Complementariamente a esto, dentro del proyecto, se contempla la construcción de dos piletas ornamentales. Cuyos componentes son tanques cisterna de 10 metros cúbicos de capacidad. Un tanque cisterna de 6 metros cúbicos de capacidad. Y un tanque cisterna de 4 metros cúbicos de capacidad. En el intermedio se tiene una sala de máquinas, lo que denominamos la instalación de las electrobombas, tableros eléctricos, para el funcionamiento de las piletas ornamentales. Complementariamente a este trabajo, se tiene la construcción de miradores. Miradores que son puntuales, que tienen una vista panorámica, donde se observa todo el panorama. También tenemos para la seguridad una baranda metálica, que tiene la finalidad de desguardar, porque tenemos acá un precipicio, un abismo, por lo cual desguardamos la seguridad de las personas. Visto este trabajo en sí, se tiene un avance de 95%. Se tiene ya elaborando, haciendo trabajos complementarios, detalles, pintados. Gobierno regional de Cajamarca. Inauguración de reservorio en la provincia de Cajabamba. Amigos, quienes nos han visitado a presenciar esta inauguración tan importante de estos reservorios. Si bien es cierto, pues, en la provincia de Cajabamba, en un inicio, teníamos como meta 1.322 reservorios, en la cual hemos ampliado 8 reservorios, con el mismo presupuesto, a pesar de que hemos hecho la modificación del expediente técnico, también hemos hecho el ampliamiento de R1, R2, a R5, aumentando el volumen neto en cada uno de los reservorios. Son 1.210 reservorios que se encuentran impermeabilizados hasta el momento. La diferencia de los 1.330 reservorios, son 120, estaremos revestiendo en un plazo máximo de un mes, acabando todos los trabajos de revestimiento. Y, posteriormente, estos 1.330 reservorios serán puestos a disposición de nuestros hermanos agricultores. Ahí quiero felicitar a nuestro gobernador regional de Cajamarca, el CPC Roger Guevara, por la voluntad política que ha tenido de invertir en el agua. Y esta es una política pública que, de cierto modo, se impulsa desde la institución que hoy en día esto precedimos, para tener que hacer un manejo mucho más adecuado del recurso hídrico. Para poder esto llegar a mayor cantidad de hermanos agricultores, así como también para tener que mejorar su producción agrícola pecuaria. Gobierno Regional de Ucayali Construcción de Nuevo Sistema de Riego en Nueva Requena Como parte del Junto de Obras que viene promoviendo y ejecutando la actual gestión, esta vez con especial énfasis en la agricultura regional, el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, encabezó la ceremonia de colocación de primera piedra que permite comenzar la construcción de un nuevo sistema de riego en la localidad de Nuevo Paraíso, ubicada en el distrito de Nueva Requena en la provincia de Coronel Portillo. Con este moderno sistema de riego valorizado en 5.583.440.69 soles, se cubrirán 300 hectáreas de tierra donde más de 120 familias agricultoras del sector cultivarán y cosecharán productos claves para el desarrollo económico del departamento, como arroz, palma, yuca y sobre todo cacao. El consorcio Riego Paraíso, a cargo de la ejecución de este proyecto impulsado por el gobierno regional, tiene 120 días calendario para culminar con los trabajos. El desarrollo del campo es tan importantísimo, así como podemos apreciar, nosotros tenemos buenos espacios que solamente están cargados de malezas. Antes, obvio que eran bosques, pero hoy ya fueron deforestados, entonces hoy lo que queremos es cómo le damos el valor, pero para darle el valor, nosotros como Estado, como gobierno regional, tenemos que darle las condiciones. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, vamos a nosotros construir casi tres y tantos kilómetros de canal para poder beneficiar casi alrededor de buena cantidad de familias, casi alrededor de 300 hectáreas inicialmente, pero después hay que seguir haciendo la ampliación para que ellos tengan la facilidad de desarrollar su cultivo de arroz bajo riego y de esa manera garantizar, por ejemplo, la generación de fuente de trabajo. ¡Gracias!